Guitarra entiende No sigas cerca de soledad Ya se ha escrito tanto La enfrentaremos tú y yo de cerca La repartimos con nuestro canto Guitarra no porque estemos solos Quiere decir que hay que llorar Pues que creías que era todo Sonrisa abierta de par en par Guitarra róbate las estrellas Con el arpegio de un si menor Tú siempre has sido lo que me queda Cuando este mundo pierde color Guitarra suenas a mariposas Cuando me duele soñar mi vida Que atrapo magia Que encuentro cosas Dibujas pasos en mi alegría Guitarra envuelve Con tu sonido La realidad Que yo no soporto Aquí estos dedos Que no son míos Te dan las gracias Se sienten cortos Guitarra Yo saltaría tus cuerdas Si fuera el niño Que tuve ayer Yo solo quiero que tú me muerdas Los corazones que te robé Guitarra róbate las estrellas Con el arpegio de un si menor Tú siempre has sido Lo que me queda Cuando este mundo Pierde color Guitarra entiende No sigas cerca de soledad Ya se ha escrito tanto La enfrentaremos Tú y yo de cerca La repartimos Con nuestro canto Guitarra